El Señor está en este lugar Para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Un aplauso fuerte a Cristo Eres nuestro sanador, nuestro libertador Padre Santo, así hemos venido a traer estas ofrendas Los yemos Señor que los hermanos han traído Señor te los ofrecemos Recibelos Señor y que sean dolor grato ante tu presencia En el nombre de Jesús Y bendice a tu pueblo que ha venido con un corazón alegre A darlos en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento en esa bendición Y voy a recalcar Cuando dice este Marvin Que su mamá mandaba a su niño A lavar los trastes Es porque ellos no tuvieron hermanas más que una Y la una estaba aquí Así es que no digan no Es que los forzaban a que lavaran trastes allá Y allá en Guatemala Los hombres no los mandan a lavar trastes Me imagino Pero en el caso de ellos Tuvieron solamente una hermana Y era la hermana Irma Salazar Que aquí estuvo con nosotros por muchos años Apenas el año pasado Tuvo que irse por situaciones En realidad familiares Pero No crea que su mamá era una mandona Sino que Tenía puros hijos Puros varones Alguien le tenía que ayudar en la casa Así es que Yo creo que eso estuvo bien ¿verdad? Para la familia Salazar Aleluya Bueno ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Y vamos A abrir nuestras Biblias En el libro de Proverbios Porque en el libro de Proverbios Hay un versículo que Muchos ya ustedes conocen Los que ya tienen tiempo en el Evangelio Es un versículo que Es muy conocido Y está en el capítulo 4 Y versículo 23 Este versículo habla del corazón Y es de lo que vamos a estar hablando En esta noche Si en esta noche Ya es noche Vamos a estar hablando del corazón Que en realidad el corazón Hay un versículo que está en Jeremías Que dice Es engañoso Y de eso vamos a estar hablando Porque en este 2020 Empezamos a Empezamos el primer día Hablando de que Hay que seguir el camino ¿Verdad? No deslizarnos No irnos a la derecha Ni a la izquierda Hay que seguir en este camino Hasta que el Señor venga Y el viernes Estuvimos traiendo otro mensaje Similar Acerca del camino Ahora vamos a hablar del corazón Que el corazón Malo y perverso Es engañoso Nos puede sacar del camino Nuestro corazón Nos puede engañar Y nos puede hacer pensar Que estamos mal Que estamos equivocados O que hicimos una mala decisión Que mejor me voy para allá Que mejor hago esto Que mejor hago lo otro Pero a veces Es el corazón Cuando no pedimos La dirección de Dios Para hacer decisiones A veces Hacemos lo que el corazón Nos dicta A veces nos dejamos Llevar por las emociones Por los sentimientos Y que aquí no me quieren Que no me aprecian Que no me toman en cuenta Que aquí yo no soy nadie Mejor me voy A veces Hay que poner Mucha atención En este mensaje Porque puede ser Que nosotros Nos dejemos llevar Por las emociones Por los sentimientos Y hay cosas Que se pueden solucionar Porque para eso Dios nos dio sabiduría Y podemos solucionar Cualquier problema Que haya en la iglesia Pero a veces Los sentimientos Y las emociones Nos traicionan Y esas están en el corazón Y nos hacen hacer cosas Que después Nos podemos arrepentir Es que Es por ejemplo La muchacha Que se quiere casar Se quiere ir de la casa Y cualquiera que viene Y le habla ahí Cásate conmigo Se van Ha sucedido muchas veces Y después se arrepienten Para qué me fui de la casa Si allí estaba bien Si allí lo tenía todo No pagaba viles No pagaba renta Tenía techo Me consentían Hacía lo que quería Escondidas Porque Verdad Así sucede Y Y de buenas a primeras Por un sentimiento Una emoción Dejan la casa Y se van Y se dan cuenta Que en realidad Ese no era el hombre Que Dios tenía Para esa muchacha Cosas así suceden Porque uno A veces se deja llevar Por las emociones Y los sentimientos Del corazón Porque el corazón Es engañoso Cuando tú buscas La voluntad de Dios Dios no te va Dios no te va a fallar Dios te va a decir Exactamente lo que te conviene Y lo que Él te diga Que hagas Lo que Él te dirija a hacer Eso va a ser para Tu bendición Para bien tuyo Porque Dios quiere Lo mejor para sus hijos Pero uno a veces En su corazón Se deja llevar Por lo que le digo Las emociones Los sentimientos Y vamos a estar Hablando un poco de eso Aunque el tiempo No es muy largo aquí Pero vamos a A pedirle a Dios Con su Espíritu Santo Que nos dé entendimiento De este mensaje Padre Santo Vamos a ponernos una oración En tus manos Pongo este mensaje En tus manos me pongo Padre Para que tú seas Quien hable por medio De mi persona Señor Que tú nos sigas hablando En esta hora Por medio de este mensaje Y que de tal manera Podemos recibirlo Que tu Espíritu Santo Nos dé convicción Señor de que tú Nos hablaste Y que así podamos Irnos contentos Alegres Gozosos De que tú Estás tratando Con nosotros En este 2020 De cómo debemos Vivir la vida En tu voluntad En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Todos están ahí En Proverbios Capítulo 4 Versículo 23 Dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Aquí al decir Sobre toda cosa guardada Quiere decir Sobre toda cosa Que para ti Tú tienes En prioridad En tu vida Cualquier cosa Sobre toda cosa Que tú pones En tu vida Como algo Algo apreciable Hablo algo apreciable Hay personas que Por ejemplo Yo aquí escribí Hay personas que O sea tenemos Casi todos Por lo regular Tenemos cosas primordiales En nuestra vida Casi todos tenemos Algo Que nos define Como una persona Digamos Vamos a hablar En lo personal Por lo regular Hay personas que Les gusta siempre Verse bien Una buena apariencia Para eso Eso es lo primordial Para muchas personas Que se levantan Lo primero que hacen Verse al espejo Y empezarse a preparar Y no salen a la calle Si no van Bien preparadas Para verse bien Ante la sociedad Eso está bien No está malo Pero Como dice ahí Sobre toda cosa guardada Sobre toda cosa Que tú pones en primer lugar En tu vida personal Guarda tu corazón En otras palabras Que antes de nosotros Prepararnos En nuestra casa Antes de salir A la calle A salir A nuestras labores A nuestras A todas nuestras Cosas Que tenemos que hacer Hay que fijarnos Cómo está nuestro corazón Hay que fijarnos Si en verdad Estamos sirviendo a Dios O si estamos En la voluntad de Dios Que antes que salgamos Nosotros A realizar Cualquier cosa Cotidiana Nos pongamos Delante de Dios Para que se haga Su voluntad De nosotros Pero casi la mayoría De nosotros Le aseguro que Eso es lo último Que pensamos Señor Guárdame en el camino Protégeme Y tus ángeles A mi alrededor Para que nada me pase Eso es cuando ya Vinimos en el camino Pero no nos levantamos Pensando en Dios Señor ¿Cuál va a ser Tu voluntad en este día? Dirígeme ¿Qué voy a hacer? Cuando quiera que vaya Llévame con bien No, a veces pensamos Me voy a preparar bien Me voy a arreglar bien Voy a hacer todo Lo que tenga que ver Con mi personalidad Y está bien Pero a veces Se nos olvida Que lo más importante Es ponernos en las manos De Dios Eso es lo primordial Y como aquí dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Sobre toda cosa Que tú pones En primer lugar En tu vida Ya sea en lo personal En lo físico Hay personas Que tienen Son muy limpias Digamos en su casa Que quieren tener La casa bien limpia Bien aseada Eso está muy bien Porque eso es parte De la higiene Pero muchas de las veces Es Si tienes tu casa Bien limpia Tu casa bien aseada Y bien Bien arreglada Pero si tu vida espiritual Está por los suelos Es más importante Que el corazón Este bien Porque la casa En realidad Se puede esperar Pero la vida El corazón Si estamos mal Aunque tengamos La casa bien limpia Y si nuestro corazón Está mal Si en nuestro corazón Hay manchas Que en realidad Nos impiden Agradar a Dios Lo que va a pasar Es que No vamos a agradar A Dios Y esas cosas Que están en nuestro corazón Nos van a impedir Caminar en la voluntad De Dios Entonces Sobre toda cosa guardada Sobre toda cosa Que tú pongas En primer lugar En tu vida Piensa en Dios Piensa en tu corazón Que tu corazón Esté bien Delante de Dios Que nuestro corazón Esté bien Delante de Dios Y después Viene lo demás Viene La organización En nuestra vida Personal En nuestro hogar En todo el trabajo Que hacemos Lo más importante Es ver nuestro corazón Que esté bien Sobre toda cosa guardada Sobre toda cosa Que tú pones En primer lugar En tu vida Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Porque el corazón De ahí viene Del corazón Depende Nuestra vida Por eso dice ahí De él viene la vida De él Mana la vida Del corazón Y así hay muchas personas Poniendo cosas En primer lugar Como Hay personas Yo estaba viendo En este día Los que coleccionan Objetos Hay quienes Coleccionan objetos Que solamente Piensan en su colección Por ejemplo Está viendo uno Que colecciona Carritos antiguos Y de toda clase De carritos Así de miniaturas Tiene miles De carritos allí Entonces Eso es Ahí está su corazón Solamente en su colección Porque lo tiene Como algo Como un santuario Allí Y así hay muchas personas Que coleccionan Objetos Cosas Qué sé yo Son coleccionistas Y si usted se da cuenta Ellos solamente Piensan en su colección Están buscando Una pieza más Para su colección Están buscando En internet Y van y las piden Hasta de otra nación Esa pieza Que ellos quieren tener No importa lo que cueste La compran Porque son coleccionistas Y solamente Están pensando en eso En su colección Entonces Están poniendo Como quien dice Su corazón está ahí En las cosas materiales Que ellos tienen Lo que ellos coleccionan Pero sobre toda cosa guardada Sobre todas esas cosas Hay que guardar Nuestro corazón Hay que pensar Cómo está nuestro corazón Porque como hijos de Dios A veces nosotros Caemos también En esas cosas A veces también Caemos nosotros En cosas Que en realidad Para Dios No son importantes Y para nosotros Y para nosotros Sí son importantes Porque son Nuestra vida Cotidiana Que sé Cosas que en realidad Nos pueden apartar Un poco De la voluntad de Dios Porque no estamos Primordialmente Poniendo a Dios En primer lugar Sino hay otras cosas Que son primero que Dios Y esas cosas Son las que Están estorbando En nuestro corazón Para que nuestro corazón Sea recto Delante de Dios Entonces Poco a poquito Nuestro corazón Se va Desviando De la voluntad de Dios Porque ya no queremos Hacer La voluntad de Dios Sino lo que a nosotros Nos vienen ganas a hacer Y eso es malo Porque Puede llegar Que Puede ser que algún día Nosotros nos olvidemos De Dios De tanto Nosotros afanarnos En las cosas Que nos rodean Puede ser que algún día Ya nosotros No piensemos ni en Dios Y cuando usted ve Una persona Que deja de congregarse Que ya no se quiere congregar Es porque hay otras cosas Ya primordiales En su vida Ya no quieren llegar A los servicios Ya prefieren mejor Dedicarle tiempo O que sea A la familia Y está bien Pero a veces que Lo más importante Es tener a Dios Que nuestro corazón Esté bien Delante de Dios Porque lo más importante Es que el corazón Esté bien Cuando tu corazón Es recto Delante de Dios Todo va a estar bien En tu vida Aunque pasemos Momentos difíciles Aflicciones Pruebas Luchas Pero cuando estamos En la voluntad De Dios Dios Va a estar Nos va a ir bien En todo lo que hagamos En todo lo que emprendamos Nos va a ir bien Porque estamos En su voluntad No estamos Poniendo en primer lugar Nuestras cosas Personales Ni las cosas Materiales Que nos rodean Sino que ponemos A Dios En nuestro corazón Como el centro De nuestra vida En el hogar En nuestra vida Personal Jesucristo Tiene que ser El primero Dios Tiene que ser El primero Y yo aquí Yo aquí escribía Yo aquí sigue escribiendo Pero yo casi no me dejo Dar por lo que escribo Solamente Lo que se me queda Estoy hablando Y si vamos A A la palabra De Dios En el libro De Lucas Vamos a ir Al libro de Lucas Capítulo 18 Versículo 18 Hablando de los De los que tienen Sus vidas Como dice Un hombre principal Le preguntó Diciendo Maestro Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Le contesta El Señor El Señor Jesús Le dijo ¿Por qué me llamas Bueno? Ninguno hay bueno Sino sólo Dios Y sigue diciendo Los mandamientos Sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Él dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Jesús Oyendo esto Le dijo Aún te falta Una cosa Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros En el cielo Y ven Y sígueme El otro versículo Dice Entonces Él oyendo esto Se puso muy triste Porque era muy rico Lo que este hombre hizo Fue cuando Jesucristo Lo confrontó Porque él creía Que Él tenía Cosas que Él decía Que él Guardaba los mandamientos De Dios Este era Uno que conocía La ley de Moisés Y Jesucristo Le dijo O sea Porque él le preguntó ¿Qué puedo hacer Para ganar La vida eterna Para ser salvo? Dice Los mandamientos Sí Dice Todos los he guardado Desde mi juventud Dice Pues todavía te falta Una cosa Dice Que todos tus bienes Véndelos Y dalo a los pobres Y ven y sígueme Y dice Que él se puso triste Porque tenía Muchas posiciones Lo que este joven Lo impidió Es todas las posiciones Que tenía Todo su dinero Que acumuló En toda su vida Porque se tenía Que despojar De su dinero De sus bienes Para seguir a Jesús Y dice Que se puso triste Al decir Que se puso triste Quiere decir Que no lo siguió Y sigue diciendo Jesús Dice más delante Que Verdad Que Que las riquezas Se estorban Para aquellos Que tienen Muchas riquezas Es difícil Que En realidad Entren al cielo Los que tienen Posesiones Dice Pero para Dios No hay nada No hay nada Imposible Y no vamos A seguir Para no Entretenernos En No 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 entretenernos Tanto ahí Así como este joven Hay muchos Que les gusta Acumular riquezas Y es porque Su corazón Está en ellas Según Mateo 6 Del 18 Al 21 También ahí habla Verdad Del que hace Tesoros en la tierra Dice al ver Jesús Que se había Entristecido Mucho Dijo Cuán difícil Mente Entrará En el reino De Dios Los que tienen Riquezas Eso es Lo que Acabamos Pero ahora Vamos Vamos ahora Mateo 6 Del 18 Al 21 Aquí También habla De aquellos Que acumulan Tesoros Aquí en la tierra Dice Dice Mateo 6 18 Al 21 Ese no es O yo escribí mal O a lo mejor Mateo 19 Yo creo 6 Que 6 19 A ver No os hagáis Tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orín Corrompen Y donde ladrones Minan y hurtan Y el otro dice Si no haces Tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el orín Corrompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Porque donde Este vuestro tesoro Ahí estará también Vuestro corazón Aquí habla Verdad Claramente De no acumular Riquezas Aquí en la tierra Es bueno Tener bienes Es bueno Tener comodidades Es bueno Tener carro Casa Dinero Es bueno Pero que esas cosas No nos estorben Para llegar al cielo Porque al joven rico Esas cosas Le estorbaron Porque tenía Muchas posiciones Y dice Que se puso triste Aquí dice Que no nos hagamos Tesoros en la tierra Que no pongamos Nuestra mirada Porque dice Donde está Vuestro tesoro Ahí estará También vuestro corazón Si nuestra mirada Nuestro corazón Está en los tesoros Que tenemos Nos podemos perder Porque no estamos Pensando en Dios Sino en lo que tenemos En una ocasión Les voy a contar Rapidito Allá en Allá en En Guanajuato Sucedió algo Sucedió Una explosión De un tubo Un tubo De Que transporta Combustible De De Salamanca Guanajuato A Lázaro Cárdenas Allá en En Guanajuato O sea De Guanajuato Hasta Michoacán Llegan esas tuberías Y pasa ahí Por la ciudad Donde 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 mi esposa Allí creció En la ciudad De Valle de Santiago Y Y explotó Una tubería De esas Cerca de la colonia Es una explosión Es una explosión Eso que Aventó una llamarada De De metros No sé cuántos metros Para arriba Que se miraba La llamarada En la madrugada Que Se iluminó Toda la ciudad Y mi esposa Pasó esa experiencia Porque ella Estaba Adolescente Estaba En su adolescencia Creo Y dice Que salió Todo el pueblo De todas las colonias Corriendo A escaparse Porque pensaban Que toda la ciudad Iba a explotar Porque era un ruido Que hasta temblaba Y la llamarada Que iluminó Toda la ciudad Y salían Corriendo De todos lados A las calles Con pijamas Y sin pijamas Y como salían Corriendo Con una cobija Enredada Y sin zapatos Y bueno Salió todo el mundo Porque era O vida o muerte Y pues Llevar un buen susto Pero gracias a Dios Se fue apagando Porque cerraron Las válvulas En la ciudad Industrial Que es Salamanca Que estaba de ahí A 15 minutos Cerraron las válvulas Y eso se fue apagando Poco a poco Pero a lo que voy Fue que un amigo mío Que yo conozco Que es camionero Tiene un bus Y cuando yo estaba Allá en el 87 Yo manejé el bus De mi papá Y pues nos conocíamos Porque trabajábamos Juntos ahí De camioneros Éramos choferes Entonces Después de esa experiencia Después de tiempo Yo fui para allá Y él me contó Esa experiencia Dice que lo primero Que él pensó Fue en su dinero Porque él tenía En ese tiempo Este Dice que tenía un cajón Y ahí guardaba Todo lo que Él O sea Todas sus ganancias Las ponía en un cajón Todo su dinero Lo tenía en un cajón Ahí como Como su tesoro Y dice que Cuando vio eso Él vivía ahí Afuera A las afueras de la ciudad Como a unos 15 minutos Dice que Agarró el cajón Y ahí anda corriendo Con el cajón Escapando con el cajón De dinero Dice Me olvidé de mi esposa De mis hijos Dice Y agarré el cajón Dice Y yo no sé qué pensé Dice Y yo pensé Como yo Él no conoce De la Biblia Pues a este le pasó Lo que dice la Biblia Que no hay que poner Nuestra mirada En el dinero Y este dice Que solamente en eso pensó Dije Pues a este tiene La mirada en el dinero Porque ni la esposa Ni los hijos Le importaron Dice Yo corrí con el dinero A ver Cómo me podía escapar Con el dinero Pues ahí está Ahí estaba su corazón En ese dinero Y así le pasa A mucha gente A veces decimos No, que yo no hago eso Que no sé qué Pero cuando las cosas Pasan A usted A usted A usted A usted A usted Agarra el cajón Y se va Con su dinero Y deja a la esposa Y deja a los hijos Por ahí Porque a veces decimos No, yo no Acuérdese que Pedro dijo Yo no te voy a negar Hasta la muerte voy a ir Voy contigo hasta la muerte Y cuando Lo negó tres veces No solo una vez Tres veces lo negó Cuando ya está la situación Ahí se sabe Si en verdad Nosotros somos fieles O no Ya cuando está La situación ahí Cuando no pasa nada Decimos que no Yo amo a Dios Yo a Dios Hasta que Hasta que el Señor Venga No Cuando uno se casa Uno hace promesas Hasta que la muerte Nos separe Al esposo y a la esposa Y después No queremos cumplir Cuando ya vemos La lucha La prueba Las circunstancias Que no son No es tan fácil Ya queremos tirar La toalla No Esto es hasta que Señor venga Hasta que la muerte Nos separe Así es que Hay que aguantar ¿Verdad? Entonces No es lo mismo Dice la canción No es lo mismo Ver los toros Que capotearlos En el corral Dice una canción Mundana Ya cuando estás Tú en el ruedo Ahí tienes que atorarle Y así es también Con Dios A Dios le podemos Prometer muchas cosas Pero cuando Llevamos la cosa Que no es tan fácil Ahí hay que atorarle Porque lo que Decimos Lo que creemos Lo que Confesamos Que somos hijos De Dios Venga lo que Venga hermanos Hay que permanecer Firmes Porque esto Es de valientes Esto es de valientes Y dice que El reino De los cielos Sufre violencia Y los valientes Los violentos Lo arrebatan Es que hay que ser Valiente para todo En las cosas De Dios Ahora sí que Primero Dios Y después Lo demás Bueno Vamos a seguir Dice Otros tienen La colección De objetos Ya se los adelanté De coleccionan Cosas Y ahí Ellos Ahí ponen Sus corazones Todo lo que Tienen Pero si esas Cosas no están Si esas Cosas que nosotros Tenemos así Como Cosas que nos Cuesta coleccionar Si no están Esas en primer lugar Está bien Podemos nosotros Tener cosas Colecciones Pero que no sea Eso lo primordial Que eso no sea Lo que nosotros En lo que nosotros En nuestro corazón Este Hay cosas que nosotros Nos gusta tener Y está bien Pero no hay que Afanarnos No hay que Molestarnos Aún Si no tenemos Lo que queremos Tener nosotros ¿Verdad? Por ejemplo Si tú quieres un carro Nuevo y no lo puedes tener Pues no tienes tú Que molestarte Porque no tienes ese carro Porque Dios no te lo da Porque en realidad A lo mejor No lo necesitamos Entonces Hay cosas que no tenemos Nosotros que afanarnos Que molestarnos Si no las tenemos No tenemos Nosotros que decir Yo lo quiero Yo lo quiero Y lo tengo que tener Porque entonces Ya estamos violando La voluntad de Dios Cuando nos aferramos A algo Que en realidad No sabemos si es La voluntad de Dios Y a la fuerza Queremos tener aquello A la fuerza Lo queremos tener Eso puede Venir a ser Una idolatría Puede ser Venir a ser Un ídolo En nuestra vida Que después Nosotros no podemos Vivir sin aquello Que nosotros Compramos Obtuvimos Entonces Hay cosas hermano Que uno tiene que Tener cuidado Porque el engañoso Es el corazón Es engañoso Más que Nadie lo puede conocer Solamente Dios Conoce nuestro corazón Él es el único Que lo conoce Porque ni aún Ni tu esposa Ni tu novia Ni tu novio Menos hermano Cuando tú andas Conquistando Escondemos muchas cosas Por querer conquistar Allí uno tiene que Los frutos Los frutos El tiempo Lo dice todo Porque para conquistar Uno es capaz Hasta de mentir Eso sucede allá En nuestros países Aquí no Menos en la iglesia Pero allá en nuestros países Allá sucede Que para conquistar A alguien Uno miente Y uno dice Y uno Quién sabe Qué tanto dice Para conquistar Le decía A un muchacho A una muchacha Yo tengo Una casa de alto Allá Y allá con nosotros Una casa de alto Es una casa De dos niveles Y la muchacha Se lo creyó Y se fue con él Y cuando fue Llegando Tenía una chocita Allá en lo alto De la montaña Dice No que tienes Sí pues mira Aquí esto es lo más alto Aquí puede ver Para abajo Y era una chocita Hermano La engañó Y así muchos Engañan Cuando no se conoce A la persona ¿Por qué? Porque es engañoso El corazón Y la muchacha Se deja llevar Por lo que le dicen Por eso Tienen que Ser cuidadosos A las muchachas ¿Verdad? Porque A las muchachas Es bien fácil Las convencen Con las palabras Entonces hay que ver Los frutos primero Hay que ver primero El tiempo Lo dice todo Por eso El noviazgo Es para conocerse Y entre más tiempo Se tarde Un noviazgo Es más fácil Que el matrimonio Perdure Porque se conocen más Cuando pasa mucho tiempo Se pueden conocer Hasta el De que si cualquier cosa Se enoja Que si cualquier cosita Se molesta Todo eso O que si es bien paciente Y que no se moleste Cualquier cosa Todo eso se ve En el tiempo Para eso es el noviazgo Para eso es Para conocerse uno Mi esposa Y yo no tuvimos Mucho tiempo De noviazgo Todo por carta Pero me hubiera gustado Que nos hubiéramos Conocido bien Bien De todos los días Vernos Porque así a lo mejor A lo mejor Ella había dicho No pues este es bien Es bien así O bien asada Y lo hubiera pensado Para casarse conmigo Pero con todo Y eso Era la voluntad de Dios Porque Estamos contentos los dos Estamos contentos Yo sé que es la voluntad de Dios Porque si no yo creo que Yo no hubiera venido a Cristo Pero es un ejemplo De que Para eso es el noviazgo Para conocerse bien Entre más tarde Una relación Para llegar al matrimonio Es más fácil Que perdure Que sea O así Hasta que la muerte Los separe Porque se pueden conocer bien Entonces El corazón es engañoso Y uno puede Engañarse a sí mismo Porque Uno ni uno mismo Conoce su corazón Uno cree a veces Que es bueno Y uno no es bueno Yo antes creía Que era bueno Y yo soy bueno Yo no mato No robo No hago esto Y cuando vine a Cristo Me di cuenta que era malo Porque en realidad Yo era obstinado Orgulloso Y desobediente Al Señor Entonces me di cuenta Que no hay una persona buena En este mundo Y los que dicen Que son buenos Están engañados Porque ni uno bueno hay Según dice la Biblia Que no hay ninguno bueno Dice el apóstol Pablo En Romanos Entonces No nos engañemos Aquí solamente Por la misericordia de Dios Es que estamos de pie Por la misericordia No hemos sido consumidos Dice el profeta Sigamos leyendo En Mateo En el sermón del monte Bueno vamos primero a Jeremías Que es lo que digo Que engañoso es el corazón Más que todas las cosas Vamos a ir a Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 y 10 Es un diablo del corazón Que lo más engañoso Es el corazón Jeremías 17 9 y 10 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Y el otro versículo dice Yo Jehová Aquí es Dios contestando O sea que el profeta Habla De que engañoso es el corazón ¿Quién lo puede entender? Como hablándole a los hombres Pero aquí responde Dios Dice Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras En otras palabras En este versículo Dice que solamente Lo puede conocer Y dice que Él Dice que Él Va a dar a cada uno Según el fruto De sus obras Dios es justo Y el que es injusto Va a pagar por sus injusticias Y el que se porta bien Pues también va a recibir recompensa Porque Dios es el que Conoce el corazón Y Dios es el que Da la recompensa Al que es bueno Bendición Y al que es malo Le va a ir mal Porque lo que uno siembra Es su cosecha Dice la Biblia Ahora si dice Ahora si vamos a Mateo capítulo En el sermón del monte En el capítulo 5 Y versículo 8 Aquí dice que hay bendición Para el que tiene Un corazón limpio Es una de las bienaventuranzas Del sermón del monte Se acuerda que dice Las bienaventuranzas Del sermón del monte Están en el capítulo 5 Y empieza a decir Bienaventurados Los Bienaventurados Los Los pobres de espíritu Porque ellos Recibirán La tierra Empieza a hablar De las bienaventuranzas Pero el versículo 8 Dice Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Es una de las bienaventuranzas De los que tienen Limpio corazón Porque ellos van a ver a Dios Y yo antes ya Cuando yo leí este versículo Y bueno pues si Cuando muéramos Cuando ya lleguemos al cielo Vamos a ver a Dios Porque tuvimos un corazón Limpio aquí en la tierra Pero si analizamos bien La escritura Está diciendo Lo que quiere decir Es que Vamos a ver a Dios Pero vamos a ver a Dios Manifestado En nuestra vida En lo que nos rodea Porque eso de que Vamos a ver a Dios Allá lo vamos a ver Y Dios no tiene No se preocupa Porque nosotros Dice que Somos bienaventurados Porque vamos a ver a Dios Pero aquí en la tierra En este mundo Que Dios creó Podemos ver a Dios Reflejado En lo que Dios creó Pero los que tienen Un corazón malo Un corazón perverso Todas las cosas Son malas para ellos Todo es perverso Y hay un versículo Que no pude encontrar Antes de venirme de la casa Lo tuve buscando Y no lo encuentro Pero lo traje Lo traje en una enseñanza Que ese versículo dice Para los puros Para los puros Todo es puro Pero para los Como dice ahí Para los Hasta le dije a mi esposa Para los impuros Todo es Habla de que Para la gente Que tiene un corazón limpio Todo es limpio Para los impuros Todo es Para los perversos Algo así Todo es Todo lo ven mal Todo lo ven Con malicia Porque tienen Un corazón sucio Un corazón Un corazón perverso Y no lo pude encontrar Ahí está Mira Que bueno que lo encontraron Sentito Todas las cosas Son puras Para los puros Más para los corrompidos Más para los corrompidos E incrédulos Más para los corrompidos E incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente Y su conciencia Están corrompidas Una persona Una persona que tiene Un corazón malo Un corazón impuro Un corazón perverso Todo lo ven mal Ven a una muchacha La ven con malicia Ven a un hombre Lo ven con malicia Ven todo lo que le rodea Lo ven con malas intenciones Con codicia Con malicia Con perversidad En el corazón Con envidia Con todas las cosas Perversas Que el corazón tiene Porque son Porque dice ahí Son corrompidos Su mente está corrompida Pero como dice ahí Pero para los Los que son puros Todas las cosas son puras Para el que tiene Un corazón limpio Uno ve a las demás personas Con un corazón puro Con un corazón Sin malicia Con amor Con sencillez de corazón Nos tratamos los unos a los otros Porque el corazón está limpio No está corrompido No tiene malicia No tiene envidia No tiene celos No tiene codicia Eso es lo que está diciendo ahí Entonces tenemos que nosotros Mantener nuestro corazón limpio Para que Todo lo que nosotros veamos Lo que nos rodea Lo veamos Con 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 limpio corazón Con ojos limpios Con un corazón limpio Qué bueno que encontraron el versículo Porque yo no lo encontré Lo estoy buscando Y Yo sé que hace poco Lo traje en una enseñanza Pero se me Me olvidó donde estaba Entonces tenemos que Cuidar nuestro corazón De que siempre esté limpio Para que todo lo que nosotros veamos Y todo lo que nosotros nos rodea Lo veamos Como ve Dios Porque Cuando uno tiene un corazón limpio Uno le crea a Dios Uno cree que toda la naturaleza Fue creada por Dios Las estrellas Todo el universo Dios lo creó El que es corrupto El que es corrupto Es Algunos son hasta No creen ni en Dios Siquiera Son gente que en realidad No aprecia La naturaleza Que Dios creó Porque A un Dios Nos hizo su imagen Y semejanza Cuando nos vemos Unos a otros Allí vemos a Dios Porque nos hizo A su imagen Y su semejanza Usted ve a un niño A un bebé Luego uno bien puro Con los ojos puros Porque ese bebé No tiene pecado Esos bebés Los hijos del hermano Douglas Que están aquí Usted mire a esa niñita Usted mira a Dios Porque se echa Imagínense Esa niña no tiene pecado Tiene unos ojos bien claritos Unos ojos que Tú los ves Esos niñitos Chiquitos así Tú ves a Dios allí Porque es una imagen de Dios Y eso es lo que está diciendo Que para el que tiene El corazón limpio Todo es limpio Porque lo ves con un limpieza Con pureza de Dios Del corazón de Dios Por eso nuestro corazón Tiene que estar limpio Siempre Para vernos con buenos ojos Los unos a los otros No vernos con envidia No vernos con codicia No vernos con malicia Porque eso nos corrompe Y en realidad Venimos a ser En realidad Corruptos Delante de Dios Y eso nos aparta De la presencia de Dios Nos aparta de la voluntad de Dios Por eso tenemos que Estar en oración Señor ayúdame A que mi corazón esté limpio A que yo vea a mis hermanos Con pureza Con un corazón limpio Con un corazón Con conciencia limpia Siempre Para que no No nos dejemos Para que no nos perdamos Ya que el Señor Nos alcanzó Con su misericordia Entonces es muy importante Este mensaje De poner atención Y si usted sabe Que su corazón Tiene codicia Envidias Celos Contiendas Todo lo que la carne es Tenemos que limpiar Nuestro corazón Tenemos que tener Un corazón limpio Nuestra conciencia limpia Porque así podemos Nosotros ministrar A otros Lo que Dios Quiere que ministremos Usted puede poner las manos Si usted tiene Un corazón limpio Poner las manos Orar por alguien Y el Señor puede sanar Libertar Bendecir Porque su corazón Está limpio Pero si está corrompido Que vamos a ministrar Si estamos corrompidos Nuestro corazón Está corrompido Por eso tenemos Que limpiarnos Más y más Cada día Y decirle Señor Cada día En oración Señor límpiame Límpiame Cualquier cosa Que como dice El Salmo 51 Ya habla verdad Límpiame más y más De mis maldades Borra mis rebeliones En Salmo 19 Versículo Bueno en Salmo 19 Habla verdad De que Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos De tal manera Que cuando nosotros Tenemos el corazón Limpio Nos damos cuenta Que Dios hizo todo La naturaleza Aún La misma La misma Naturaleza Habla de Dios El que tiene El corazón limpio Entiende estas cosas Pero los ateos Dicen que no hay Dios Pero la misma Los mismos cielos Cuentan su gloria Usted ve los cielos Ve las estrellas Ve la luna Usted ve que Ahí está Dios En algún lugar Allá arriba Está Dios Y el hizo todo Porque la Biblia dice Que el hizo todas Las galaxias Y todos los astros Todo lo hizo Dios Entonces solamente Con que uno analice Y vea todo Lo que Dios creó Con corazón limpio Uno ya sabe Que en realidad Hay un Dios Y hay que estar bien Delante de él Porque él Nos vino a salvar Yo he escuchado Testimonios De que hay personas Que cuando se convierten A Cristo Cuando son salvos Todo lo ven bello Después de que reciben La salvación Como estaba escuchando Un testimonio De uno que es Buen predicador Lo estaba escuchando En estos días En YouTube Me gusta como predica Porque predica bien Bien centrado Y es joven No está Es bien joven El pastor Y dice que Él se convirtió En una iglesia Donde ni le pusieron Las manos Dice yo Llegué allí Yo esperaba que pusieran Porque lo invitaron A una iglesia Y él no era cristiano Allí vino A recibir a Cristo Y él solo Sin que le pusieran Las manos Sin que le dijeran Acepta que es su Cristo Dice yo nomás Hice una oración Y en oración Señor yo quiero sentirte Y sentí Hablé en lenguas Dice yo no se ve Ni qué era eso Dice Porque pues nadie Me dijo Dice Dice otro día Quería sentir bonito Lo mismo Y fui a ese mismo Rinconcito Dice Señor Así como sentí anoche Así quiero sentir Y sentí más Todavía Dice Entonces dice Que después de que Él salió De esa iglesia Todo lo miraba Bonito Todo brillaba Todo el sol Brillaba más La naturaleza Todo lo miraba Más verde Todo lo miraba Con más vida ¿Por qué? Porque su corazón Fue limpio Porque su corazón Entonces cuando tu corazón Está limpio Todo lo ves Como es la gloria De Dios Todo lo ves hermoso Todo lo ves bonito Todo lo ves alegre Viene la alegría Viene la paz Viene el gozo Porque hay un corazón Limpio ya Porque el Señor Limpió ese corazón ¿Se acuerdan Del hermano Antonio Zavala Que Dice que ese le pasó También a él Cuando él aceptó A Cristo Cuando él aceptó A Cristo Dice Todo brillaba más Dice Son más Es brilloso Todo está más bonito Todo está más alegre Porque su corazón Fue limpio Eso es lo que sucede Cuando nuestro corazón Está limpio Todo lo vemos Más bonito Tú ves a tu esposa Más bonita A tu esposo Más bonito Más guapo Tú ves Todo lo ves bonito Todo lo que te rodea Lo ves bonito Hasta la silla Lo ves bonita Todo Santuario Que bonito está esto Aquí Pero cuando el corazón Está sucio Es corrupto Todo le pesa Todo lo ve mal Esa iglesia Mira no más Como está Mira Ven los defectos El corazón Corrupto Ve los defectos Lo que está mal No ve lo que está bien No ve lo que Dios hace Y el corazón limpio Ve lo contrario Ve lo bueno Ve las cosas positivas Y las cosas negativas Ni le ponen una importancia Eso es tener un corazón limpio Cuando tú ves lo positivo Cuando tú tienes a tu esposa A tu esposo No mires los defectos Mira las virtudes Mira las virtudes Porque si ves los defectos Todos tenemos Todos tenemos defectos Pero si tú ves las virtudes De esa persona De tu esposo De tu esposa Tú lo vas a amar más Tú la vas a amar más Porque dicen Mi esposa Tiene esto Mi esposa Tiene esto Que bonito Y lo demás No cuenta Así es como se deben de ver Las cosas Y los que nos rodean Nuestros hermanos Que nos rodean El hermano Julano Así y así Ver las cosas bonitas Que tienen Ver los dones Que Dios les ha dado Ver los talentos Todo lo que Dios Les ha dado A nuestros hermanos Ver las virtudes Y no ver los defectos En cada uno de nosotros Porque si voy Y les digo Yo sé que De mí van a encontrar muchos Pero Hay que ver Las virtudes Que Dios nos ha dado Como hijos de Dios Como criaturas de Él Y le aseguro Que si usted ve así Usted tiene un corazón limpio Porque su corazón No está corrompido Porque su corazón No es perverso Así es como debemos De ver las cosas Como Dios las ve Y no como nuestros ojos Carnales ven Sigamos adelante Porque ya vamos a terminar Dice aquí En Génesis capítulo 6 Versículo 5 Esta gente Antes del diluvio Eran perversas Eran malas Es por eso que el Señor Destruyó Al mundo De A la gente Del Del tiempos de Noé Porque dice Que su corazón Estaba desviado Su corazón Estaba De continuo Al mal Versículo 5 Del capítulo 6 Y Jehová Dice Vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que todo Designo De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Hacia el mal Así estaban En tiempos De Noé La tierra Dice que Todos los Designos Del corazón Del hombre Era de continuo Al mal Era tanta La maldad Que ya el hombre No tenía cosa buena Ya no pensaba Bien de nadie Ya no pensaba Ninguna cosa buena Todo era de continuo Al mal Todos sus pensamientos De su corazón Venían Y eran Destruir Codiciar Robar Matar Todas Perversidad Que les venía Lo hacían Y Dios dijo Ya no aguanto esto Dice que llegó Al colmo Y dijo Voy a destruir Todo lo que creé Los animales Y toda la naturaleza Dijo voy a destruir Todo Pero dice que En Noé Halló gracia En Noé Vio a alguien Que todavía Tenía Un corazón limpio Y dijo Y habló con Noé Y le dijo Hazte un arca Y Noé Obedeció Y de ahí viene El diluvio Trajo el diluvio Por causa De la maldad De los hombres Que su corazón Era de continuo Al mal Y dice Jesucristo Que así va a ser Hermanos Antes de su venida Como en los días De Noé Así va a ser su venida Por eso Si usted ve mucha maldad En este mundo No le sorprenda Porque se está cumpliendo La palabra de Dios Las cosas No van a mejorar Van a empriorar Porque se está cumpliendo La palabra Porque se tiene que cumplir Lo que dijo Jesucristo Habrá guerras Rumores de guerras Mucha maldad En la tierra Dice Esto será Principio de dolores Y no será el fin Sino que se van Va a haber Nación contra nación Reino contra reino Unos a otros Se entregarán Unos a otros Se van a Mucha maldad En otras palabras Igual que en los días De Noé Así estaban En esos tiempos Así estaban En esos tiempos Y por eso Dios Exterminó A ese mundo Y en estos tiempos Va a ser lo mismo Así es que Tenemos nosotros Que estar limpios En nuestro corazón Porque así como Dios Sacó a Lot De Sodoma Y de Gomorra Para destruirlas Porque Para ante los ojos De Dios Por la intercesión De Abraham Lot Era justo Y así también Como Dios Sacó a Noé Y a su familia Del mundo Antidiluviano Así también Dios va a sacar A la iglesia Nos va a sacar De este mundo Para que no pasemos Por la gran tribulación Hay quienes dicen Que la iglesia Va a pasar Por la gran tribulación Pero entonces No tendría caso De que De que se nos dice Que va a venir Tribulación Pero dice que El Señor Nos va a levantar En un abrir Y cerrar de ojos Todo aquel Que esté limpio En su corazón Como dice El Salmo 24 ¿Verdad? ¿Quién ¿Quién subirá Al monte de Jehová Y quién estará En su lugar santo? El limpio de manos Y puro de corazón Si usted lo busca En Salmo 24 Versículo 6 Creo 3 3 Capítulo Versículo 3 Creo ¿Quién subirá Al monte de Jehová Y quién estará En su lugar santo? El limpio de manos Y de corazón puro El limpio de manos Dice ahí Y puro de corazón El que no ha elevado Su alma A cosas vanas Ni jurado Con engaño Y el otro versículo Dice Él recibirá bendición De Jehová Y justicia Del Dios De salvación Dios quiere Que nuestras Nuestro corazón Este limpio Nuestras manos Estén limpias Que nuestro corazón Este puro Nuestras manos Estén limpias Que son manos limpias No es que te las tienes Que lavar a cada rato Que también te las puedes lavar Pero Alguien que tiene Las manos limpias Es alguien que no Agrede Alguien que no Maldice Alguien que no Golpea Alguien que Siempre Usa las manos Para trabajar Para acariciar A su esposa A sus hijos Y para levantarlas A Dios Es el que tiene Manos santas El que no tiene Un corazón violento Un corazón perverso Un corazón De De contencioso Ese es el limpio De manos Por eso nuestras manos Tienen que estar Siempre limpias Delante de Dios Que aunque te agredan Aunque te maldigan Aunque te critiquen Tú no tienes que contestar Para atrás Porque cuando tú Contestas para atrás Ya tus manos Se mancharon No necesitas dar un golpe Pero cuando tú das Una palabra de rebote Para maldecir Como dije la otra vez Pues la tuya para atrás Entonces Ya tú estás maldiciendo Estás golpeando Es mejor Que te critiquen Y Señor Ten misericordia Eso es tener manos limpias No contestar No pagar mal por mal Dice el apóstol Pablo Sino antes Bendecir Cuando te maldicen Como dice el Señor Bendecir Y no maldigáis Dice Eso es tener las manos limpias El corazón puro Que en nuestro corazón Siempre haya bendición Para los demás Que nunca haya un deseo Maligno En contra de alguien Dice que aún a nuestros enemigos Tenemos que bendecirlos Eso es tener un corazón limpio Eso es tener manos santas Manos limpias Para poder ser levantados En aquel día Ya vamos a terminar Salmo 51 Versículo Versículo 10 Salmo 51 10 Ya está en la pantalla Dice Dice Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí En el proverbio Que leímos Al principio Proverbio 24 3 4 y 5 Dice que Dice que El proverbio Ahí dice que Hablando del corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Es Dios Nos hace responsables De que nosotros Guardemos nuestro corazón Que lo cuidemos Lo cuidemos De cosas Perversas Porque de él Mana la vida Y dice pues que En el salmo Que En Jeremías Que es engañoso Al corazón Más que todas las cosas Quien lo podrá entender Y como nosotros No entendemos En nuestro corazón A veces no sabemos Que tenemos maldad Porque nos justificamos Entonces tenemos Que ir al Señor Y en este salmo 51 Dice que Le pidamos en oración Al Señor Que cree en nosotros Un corazón limpio Porque aunque tú Si tú no oras a Dios Si tú no te pones En las manos de Dios Siempre nosotros Nos vamos a justificar No yo soy bueno Él me agredió Él me tiró Él me criticó Él me dijo Él me hizo Yo solamente Me estoy defendiendo No ahí dice que Para nosotros Estar bien limpios De nuestro corazón Hay que ir en oración Al Señor Y decirle Señor Limpia mi corazón Es nuestra responsabilidad Ir delante de Dios Y decirle que Limpie nuestro corazón Porque a veces Nosotros creemos Que estamos bien A veces nosotros Decimos no Él me ofendió Ella me ofendió Yo estoy bien Él está mal Ella está mal Y no lo entendemos Porque nuestro corazón Es engañoso Pero cuando vamos A la palabra Cuando vamos En oración al Señor Cuando nos vamos De rodillas Señor Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Cuando nosotros Nos vamos en oración En intimidad con Dios Ahí el Señor Nos habla Y el Señor Nos dice Mira tienes que ir A pedir perdón Tienes que ir A pedirle perdón Al hermanito A la hermanita Que tú crees Que te ofendió Tienes que ir A arreglar cuentas Porque hay problemas Entre ustedes Y ahí nos damos cuenta Que si estamos ofendidos Ahí nos damos cuenta Que si hay algo En nuestro corazón Y entonces Ahí es cuando Nosotros reconocemos Porque el Señor Mismo nos dice Haz esto Reconcíliate con tu hermano Reconcíliate con ella Reconcíliate con él Porque aunque Tú no tuviste la culpa Pero hay conflictos Entre ustedes dos Y ahí el Señor Con su Espíritu Santo Nos dice Nos revela Y nos dice Tu corazón No es recto Y arregla cuentas Con tu hermano Con tu hermana Para que así Tu corazón Este limpio Y eso es humildad Eso es mansedumbre Porque así Se acaban Las contiendas En la iglesia Se acaban Las contiendas Entre nosotros Pero si nunca Oramos Si nunca le pedimos A Dios Y creemos Que estamos bien Hermanos Nos estamos engañando Porque el corazón Es engañoso Y es traicionero Así es que Cuando entre nosotros Hay algún conflicto Hay alguna indiferencia Tenemos que ir en oración Y yo le aseguro Que el Señor Nos va a hablar Para que nuestro corazón Este limpio Tanto de un lado Como de otro lado O puede ser Que la otra persona El Señor le muestra ¿Sabes qué? Tú ofendiste Y antes de que tú vayas La otra persona Va a venir a ti Y te va a decir No, yo tengo la culpa Yo la ofendí Yo la ofendí Es mi problema Yo estoy mal En realidad Soy bien bocón Bien bocón Siempre hablo Que no es Y la culpa es mía Y te vas a dar cuenta Que en realidad Sí es Pero tan siquiera Tú hablaste Y tu corazón Está limpio ya Porque engañoso Es el corazón Pero ante Dios Dios conoce todo Dios conoce Si tú eres justo O eres injusto Para así poner las cosas En orden Para que Este 2020 Podamos llegar Hasta el final Y que el 2021 Si el Señor no viene Sigamos otro año más Y así hasta que el Señor venga Lo que el Señor quiere Es que nuestro corazón Este limpio Cuando tu corazón Está limpio Tú vives en paz Duermes en paz Todo es alegría Todo es gozo Todo es paz Todo lo que te rodea Está de tu lado La atmósfera Tú sientes que Dios Está de tu lado Porque tu corazón Está limpio Porque no hay perversidad En tu corazón Y vives una vida Agradable delante de Dios Y eres de bendición Para los demás Eres de bendición Para la iglesia Eres de bendición Para tu hermano Para tu familia Porque el corazón Limpio Revela Que en realidad Dios está contigo Porque Dios Te ayudó En tus debilidades Para que tu corazón Este limpio Y así podamos Nosotros Vivir felices En este mundo Y cuando lleguemos Allá al cielo Podamos ver a Dios Cara a cara ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie Le damos gracias a Dios Por su palabra Por su santo espíritu Que es el maestro Vamos a adorar a Dios Con un canto Y si usted necesita oración Puede pasar enfrente Yo no sé cómo está tu vida Solamente Dios conoce tu vida Porque yo creo que Ni tú conoces tu vida Tu corazón Solo Dios la conoce Pero si tú crees Que en tu corazón Hay algo que Que tú tienes que entregarle a Dios Ya el Señor nos habló Cuando tú ores Tú pídele a Dios Pero si tú quieres pasar enfrente Vamos a orar por ti Y el Señor te va a ayudar Y así cuando tú vayas En oración Cuando tú vayas En tu intimidad con Dios El Señor va a estar allí Diciéndote Hijo mío Hiciste bien Hija mía Hiciste bien Te has humillado Has reconocido Que sin mí no vas a poder Que tu corazón No es recto Y en oración Usted ahora mismo Puede estar ahí Delante de Dios Pidiéndole Que el Señor Lo siga limpiando Como dice el salmista Limpia mi más Y más de mis maldades Borra mis rebeliones Usted pídele allá a Dios En oración Dígale al Señor Lo que usted quiera decirle Y con este canto Que el Señor Nos siga ministrando Sí Señor Gracias Señor Todos adoremos a Dios Gracias Señor Darte lo mejor De mi corazón Es lo que pretendo Señor Poder derramar Del ardo que en mí hay El ardo que en mí hay Y un gil de hoy Así Darte lo mejor De mi corazón Eso es lo que pretendo Señor Poder derramar El ardo que en mí hay Y un gil de hoy Así Pero es duro Mi corazón Que necesita De tu amor Y un gil de hoy Haz lo sensible Para mí Solo quebrante El ardo que en mí hay Solo quebrante El ardo que en mí hay Y tu presencia Llenará Mi corazón Solo quebrante El ardo que en mí hay Solo quebrante El ardo que en mí hay Y tu presencia Y tu presencia Llenará Mi corazón Darte lo mejor De mi corazón Es lo que pretendo Señor Poder derramar El ardo que en mí hay Y un gil de hoy Y un gil de hoy Darte lo mejor De mi corazón Es lo que pretendo Señor Poder derramar El ardo que en mí hay Y un gil de hoy Así Pero es un gil de hoy Mi corazón Que necesita De tu amor Estoy sensible Para ti Para ti Solo quebrante Solo quebrante Señor Y tu presencia Llenará Llenará Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo quebrante Solo quebrante Señor Y tu presencia Llenará Llenará Mi corazón Mi corazón Solo quebrante Solo quebrante Señor Y tu presencia Y tu presencia Llenará Llenará Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Toma Toma mi corazón Estudio Toma mi corazón Estudio Toma mi corazón Toma mi corazón Estudio Toma mi corazón Estudio Toma mi corazón Estudio Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón, es tu Dios Toma mi corazón Es tuyo Toma nuestro corazón Señor Te lo ofrecemos Para que tú lo limpies Señor Para que tú lo purifiques Señor Porque nosotros Señor A veces no lo conocemos Es engañoso pero tú si lo conoces Por eso nos presentamos delante de ti Señor En esta hora y que cada día que nosotros nos presentemos O sea para que tú limpies nuestro corazón Señor De toda impureza Y que así podamos nosotros Ser de bendición Padre Para este mundo, para esta sociedad Y que cuando tú vengas Señor Podamos ser levantados Teniendo un corazón limpio y puro Que así Señor amado sea Porque eso es nuestro anhelo estar contigo Por toda una eternidad Señor Gracias Señor Por tu Santo Espíritu Señor Que nos redargulle, que nos dirige Que nos reprende aún Señor Gracias te damos Señor Llévanos a nuestros hogares Con la bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo Guárdanos en el camino Que el día de mañana Nos levantemos con nuevas fuerzas Y así Señor Seguir glorificando tu Santo Nombre Cada día En el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga Salúdenos unos a los otros Estamos despedidos Hacia adelante Nos vemos el miércoles A las siete y media En este lugar Hacia adelante Dios le bendiga Amén.